Batería externa de alta capacidad 7.5 AMP La batería externa de alta capacidad es una batería profesional para trabajos de audio y video que requieran larga autonomía. Alta capacidad de 7.5 AMP en un tamaño reducido. Esta batería es la opción más profesional para trabajos de audio y video que requieran larga autonomía. Tiene una alta capacidad de 7.5 AMP en un reducido tamaño, convirtiéndola en ideal para alimentar sistemas de video. Al tener dos salidas con diferentes tensiones, permite alimentar o cargar la mayoría de nuestra línea de productos de audio y video. La unidad puede cumplir la función de cargador de batería si se encuentra apagada o de alimentación externa si se encuentra encendida. Es ideal para ser utilizada con nuestros grabadores compactos de audio y video como el AD800. También puede alimentar a nuestros sistemas de transmisión, como ser el transmisor y receptor táctico y cualquier tipo de cámara oculta, incluso el micrófono GSM Elimpro. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.